Música 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 ¡Aquina! 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 ¡Oh, sincera! ¡Aquina! ¡Aquina! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Gracias, la verdad! ¡¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Madellos! ¡No me jodas, hombre! ¡Madellos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la tela! Estamos en el campo de fútbol de Pepe Quimarán En Llanera, en Posada de Llanera Y estamos precisamente con Pepe Quimarán Pero no el Pepe Quimarán del cual lleva el nombre este campo Sino con un sobrino de Pepe Quimarán Que jugó al fútbol muchos años, me está diciendo de la hora Bueno Pepe, ya que estamos aquí en este campo tan guapo Con esta hierba artificial Que creo que era igual que la que tú jugabas en aquellos tiempos, ¿no? Sí, la otra estaba con agua y con productos del monte Que me decís que pasaba un río por el medio del campo A veces cuando llovía mucho pasaba un río por el medio, sí Sí, sí Claro, conllevaba que luego en las partes bajas todo era barro Sí, sí, sí Y ahí te clavabas y ahí quedabas a veces jugando Y el balón que me comentabas antes que también queda como el de ahora casi, ¿no? Eso, parecido Aparte de pesar cuatro o cinco veces más Pues cerraba el sitio por donde se hinchaba Con una especie de cuerda Con cuatro vueltas Que cuando pegabas sobre todo con la frente de cabeza Pues te quedaban las cuatro marcas Y las botas pesaban, pues a lo mejor, un kilo cada una Y sobre todo con agua Eran otros tiempos